Esta vapa la viejona, la de ovarios la perrona Sin dudarlo la patrona, un ejemplo mujerona Año del 69, en playa larga nació la plebe Corazón bien mexicano, dentro duro a los trancasos Aguantando malos tratos, defendiendo a su legado Única por su talento, no había jodido con su puesto La gran señora pa' todo, cien por ciento alegre De Quilera, por supuesto, gente con la gente Muchos quisieron tomarla Única por su presencia, una dama imponente Super amiga de barrio, su pueblo la quiere Y no olvidarle por siempre Y esta va, a la gran señora Vivo Fuente elemental Ok, ok, ok Corazón bien mexicano, dentro duro a los trancasos Aguantando malos tratos, defendiendo a su legado Única por su talento, no había jodido con su puesto La gran señora pa' todo, cien por ciento alegre De Quilera, por supuesto, gente con la gente Muchos quisieron tomarla Única por su presencia, una dama imponente Super amiga de barrio, su pueblo la quiere Y no olvidarle por siempre Un bombón, una diva, una dama, recordada para siempre Un bombón, una diva, una dama, recordada para siempre Es una dama, una divina Ok